Artillería DJ Artillería DJ Artillería DJ Artillería DJ Artillería DJ Escucha, no tengo razón, tengo que decirte, tengo que contarte, muero por tu amor Sabes que te quiero, sabes lo que pienso de esta situación Tengo que decirte, tengo que contarte, muero por tu amor ¿Y quién? Sabes que te quiero, sabes lo que pienso de esta situación Oh, aquí me verás, semana tras semana, espero por tu respuesta y gastando plata Oh, aquí me verás, semana tras semana, espero por tu respuesta y gastando plata Sígueme, 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 diciendo que me quieres Sígueme, 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 que ya no pierde tiempo buscando otras mujeres Sígueme, 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 diciendo que me adoras Sígueme, 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 que siempre estás pensando en mí a toda hora De arriba para abajo, de abajo para arriba Niña bonita, estoy siguiéndote la pista De abajo para arriba, de arriba para abajo Y tengo que decirte que me estoy enamorando De arriba para abajo, de abajo para arriba Niña bonita, estoy siguiéndote la pista De abajo para arriba, de arriba para abajo Y tengo que decirte que me estoy enamorando Escuchando por delante de mi corazón Escuchando por delante de mi corazón Desde Barrio de Chalco, México Artillería DJ El Arsenal del Ritmo y Sabor